Arista en la cual la participación de nosotros como autoridades y la población y el acuerdo final pues en conclusión ha sido formar un equipo técnico o una comisión técnica integrada por profesionales, esas autoridades y ciudadanos de nuestro pueblo para que de esa manera tener un diálogo con el INPI y tratar puntos tan específicos como de la responsabilidad social, el impuesto predial, la revisión del contrato y otros aspectos que también competen con nuestro territorio distrito. ¿Algo favorable a usted, señor alcaldía? Sí, bueno, es el inicio porque nosotros le hemos dado a conocer a la empresa de Olimpi de que esos territorios son netamente de nuestro distrito, pertenecen a nuestro pueblo con documentos en mano, con fichas registrales y bueno, yo creo que deben de tomarlo en cuenta porque reclamamos lo justo nosotros como autoridades. ¿Y cuáles son los justos que ustedes reclaman como autoridades? En nuestro territorio que pertenece a nuestro pueblo de Viz. Si bien es cierto, hay un error de la creación de la provincia de Sechura, la 29.290, la ley de creación provincial, pero tampoco dice, hay una ley que diga que porque quedó fuera el centro poblado de la tortuga va a pertenecer a otra provincia, no hay ninguna ley y eso tiene que modificarse a través de una ley. Y eso está demorando bastante, ¿no? Ya llevamos cerca de 18 años y bueno, creo que es el momento ya de que las autoridades regionales, nacionales, den por finalizado este tema territorial. Y ahora, siguiendo con el tema olímpico, ¿la población está de acuerdo con la explotación del gas y del petróleo aquí en su jurisdicción, señor alcalde? ¿No afecta al medio ambiente? Sí, justamente en la anterior gestión se presentaron los estudios de impacto ambiental, en la cual fueron aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, con respecto a la explotación de los pozos de gas. Con respecto a la explotación de pozos de petróleo no hay ningún estudio, bueno, se planteó en un inicio de que se iba a explotar pozos de petróleo cerca a los manglares de San Pedro, lo cual fue impedido y hay una resolución por parte del Poder Judicial. Y ahora, en cuanto a los dineros que ellos deberían aportar, hablaban de una cuenta intangible anteriormente, ¿esa cuenta existe? Bueno, con respecto a esa cuenta intangible hemos hecho un seguimiento para ver si era verdad, conjuntamente con el consejero Tomás Fiestas, nos hemos dado con la sorpresa de que no hay ninguna cuenta intangible. Ha sido falsas especulaciones, falsas expectativas, bueno, eso es lo que hemos definido ya hasta el último momento y oficialmente no hay cuenta intangible. ¿Ya no habrá exploración de petróleo cerca a los manglares, señor alcalde? Ya, bueno, eso es un acuerdo de población y el seguimiento también ante el Poder Judicial de que es una zona reservada y por lo tanto debe respetarse también, en la cual también está inmerso en el Ministerio del Medio Ambiente por la contaminación que puede llegar a estos manglares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!